Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org. ¡Qué modelo me viene hoy mi supercoach! Felicidades, buenos días. Muy buenas, Jaume, ¿cómo estás? Porque tú no te llamas José. No me llamo José. Pues era porque eres padre, entonces. Me han dicho que te felicite. Tampoco, me puedes felicitar porque estamos... ¿Tú cómo sabes que no eres padre? Yo creo que ese tipo de cosas se saben, Jaume. ¿Sí? Yo creo que sí. Ah, vale, vale. Este hombre vive en la Tierra como si estuviera en el cielo. Para otros es un infierno estar en la Tierra, cosa de Isaac. En mi caso, pues no sé, será el purgatorio porque estoy bien, ni bien, ni mal, ni todo lo contrario. Pero tú vives como Happy, ¿eh? ¿Por qué será? Bueno, pues en parte porque leo libros como este, como El cielo en la Tierra, que, bueno, de Ramiro Calle y de Joaquín Tamames, que saqué... Bueno, vamos a entrevistar hoy a Ramiro Calle, que para mí es un honor porque le escuchaba desde hace años, desde que yo era así de pequeñito. Jaume, ya le escuchaba en la radio. Y, bueno, pues he descubierto este libro que lo ha publicado hace poquito. Y, bueno, ya habla un poco de herramientas o de ideas para encontrar el cielo en la Tierra. Ramiro Calle, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. O sea, que aquí tenemos ángeles o gente que se comporte de la misma forma. Bueno, yo creo que hay en realidad muchísimas personas extraordinariamente bondadosas que son casi un poco un Buda, un Jesús, un Lausé, en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que en nuestro inconsciente todos tenemos tanto miedo a ser agredidos en una sociedad tan hostil que a veces no se presenta, no se manifiesta lo mejor de nosotros. Por eso la gran labor consistiría en traer un poco el cielo a la Tierra. Una pregunta, Ramiro. Bueno, en la primera carta, bueno, el libro El cielo en la Tierra es un libro epistolar y en la primera carta que le escribes a Joaquín le hablas de un concepto que nos gustaría que nos contaras un poco, que es la supraconciencia. Esto que soy ese que suena chino y ahora Jaume me echará la bronca porque me dice que le traigo siempre palabras raros a la radio. Me gustan tus palabras. Pero me gustaría que nos explicaras qué es esto de la supraconciencia, Ramiro. Sí, consideramos en el yoga y en la sabiduría oriental que además de la mente ordinaria, que es muy limitada, hay un tipo de mente más intuitiva, más elevada, más sublime, que le llamamos la supraconciencia o la mente supramundana o la mente superior o el conocimiento superior, que también de una manera más ligera para nuestros oyentes se puede decir la sabiduría. La sabiduría en realidad implica, involucra tanto la mente como el corazón. Lo definió Buda de una manera muy certera y escueta cuando dijo mente clara, corazón tierno. Eso sería lo ideal. Si todos tuviéramos mente clara y corazón tierno, cambiaría totalmente la faz del mundo. ¿Y usted qué cree? ¿Que hay más mentes claras o más corazones tiernos o falta lo uno y lo otro? Hay que equilibrar porque es como las dos alas de un ave para poder remontar el vuelo. Se necesita que las dos alas se encuentren en buen estado. Si una persona desarrolla mucho la mente, pero no el corazón se vuelve gélida, se vuelve extraordinariamente fría, indiferente. En el Congreso hay mucho de esto, ¿sí? No, eso totalmente. Ahora hablaremos de ello. Si por el contrario, una persona solo desarrolla el corazón, corre el riesgo de caer en la sensiblería, en la pusilanimidad emocional o en el sentimentalismo vacío. Yo creo que lo importante es desarrollar mente y corazón. Pero, indudablemente, cuando la mente solo se dispara hacia el poder, hacia la corrupción, hacia la avidez desmedida, hacia la codicia, pues da por resultado una mente fecal. Una mente así y sin corazón es verdaderamente una calamidad y es verdaderamente un desastre. Esta, lamentablemente, es la mente de muchos políticos de todo el mundo, que por eso el gran filósofo indio Krishnamurti decía, los políticos no son gente de fiar. Y en la India se dice que los políticos son actores frustrados, porque en realidad es que lo único que hacen es tratar de perpetuar su mezquino y a veces esclerótico ego. Qué bueno, me voy a quedar esta frase, es verdad, actores y demasiado secundarios incluso. Bueno, también metería los directivos de AIG por AI, los dueños de las compañías eléctricas que nos dan la brasa cada día. No, meteríamos, desde luego meteríamos a infinidad de directivos de los bancos, ¿eh? Eso de, desde luego, que han organizado la gran estafa, que ahora encima todos le tenemos que pagar esa gran estafa. O sea, nos engañan y ahora tenemos que pagar su engaño y pagarles un diezmo. Ramiro, afirmas que la base del trabajo interior es la autoindagación. Sí, es indagarse y conocerse. ¿Cómo descubrió Fleming la penicilina? Indagando, observando. ¿Cómo descubrió Newton la ley de la gravitación? Observando. Todo viene a través de la observación. Para conocernos tenemos que mirarnos, tenemos que observarnos, tenemos que explorarnos, indagarnos, vernos por dentro, sentirnos, conocer nuestras reacciones, nuestras tendencias y proclividades, el lado difícil o neurótico de nuestra mente. Hay un antiguo adagio que reza. No puedes extraer una espina si no sabes dónde está. Pues no podemos extraer todo lo que nosotros a veces hay de difícil, de negativo, si no nos vamos descubriendo para saber qué tenemos que afirmar en nosotros, el lado cooperante, el lado constructivo, y qué tenemos que ir debilitando y enfriando, que son todas nuestras emociones nocivas. ¿Y cómo se puede hacer esto? Porque, claro, alguien que nos esté escuchando y que no tenga, bueno, que sea su primer acercamiento en este momento, pues al yoga o a, bueno, a todos estos conocimientos orientalistas, que alguien que nos esté escuchando y diga, joder, qué interesante, pero ¿por dónde empiezo yo? Porque una cosa que nos gusta hacer aquí, Ramiro, es dar herramientas o propuestas, ¿no? ¿Qué ejercicio le propones o qué idea? ¿Qué puede hacer alguien que nos esté escuchando? Lo primero que tenemos que entender es que, por un lado, está el objetivo y, por otro lado, son los vehículos para llegar al objetivo. Indudablemente, una persona puede decir, yo no quiero ser celosa, yo no quiero ser envidiosa, yo quiero ser más segura, más estable, más feliz, pero no basta, indudablemente, con desearlo. Luego hay que poner los métodos. Y ahí es donde interviene el yoga. El yoga es, básicamente, método de mejoramiento humano con 10.000 años de antigüedad, donde se nos enseña a trabajar conscientemente sobre el cuerpo, a utilizar la respiración como una fuente de vitalidad, a ir poco a poco controlando la mente, encauzando las emociones. Ahí está también lo que llamamos el jatha yoga, que es el yoga psicofísico, y también el yoga mental o la meditación, que son una serie de técnicas, de métodos muy elaborados, muy experienciados, para aprender a gobernar la mente. Porque en justicia no podemos decir pienso, sino más bien somos pensados por los pensamientos, y tenemos que aprender a pensar, a dejar de pensar, a dirigir la mente, y de ahí ese antiquísimo adagio, también el yoga que reza, así como piensas, así eres. Si tu pensamiento está solo condicionado por la ofuscación, la avidez y el odio, ¿qué podemos esperar de esa persona? Si por el contrario el pensamiento está guiado o bien iluminado por la claridad mental, la generosidad, la compasión, podemos esperar mucho de esa persona. Una cosa, entonces si practico, si aplico estos consejos de usted, ¿puede convertirme en un guerrero espiritual? Indudablemente. ¿Qué es un guerrero espiritual? Es el que sabe que no hay mejor victoria que la que uno ejerce sobre uno mismo. Hay un preciosísimo antiguo texto, el Dhammapada, Camino de Sabiduría, donde se dice, más importante que vencer a mil guerreros en mil batallas diferentes, es vencerse a uno mismo. El guerrero espiritual no combate con los demás, el guerrero espiritual es sumamente pacífico, encuentra su fuerza en la nobleza del espíritu, en la lucidez, en la sabiduría, en el sosiego, en saber vivir cada momento aquí y ahora, tomando y soltando sin tanta codicia, sin tanto aferramiento. Hay un pasaje del vagabaguita que me gustaría que nos explicaras, Ramiro, que a mí me gusta, dice, aquel que se muestra inalterable ante el amigo y ante el enemigo, en el honor y en el oprobio, en el frío y en el calor, en el sufrimiento y en el placer, libre de afectos, que por igual recibe la alabanza y el vituperio, silencioso, siempre en armonía, firme en su fe y devoción, tal es mi amado. ¿Por qué pones este texto que a mí me gusta? Esto es imposible conseguirlo, ¿no? Sí, esto es, veréis, es una actitud de vida, le llamamos ecuanimidad, la palabra ecuanimidad quiere decir ánimo estable, ánimo estable ante el amigo, ante el enemigo, la victoria, la derrota, el amor y el desamor, el encuentro y el desencuentro, el elogio y el insulto, porque todos estamos sometidos a las alternancias y a las vicisitudes de la vida, no hay nadie que no pueda ser traicionado por un amigo, no pueda ser dejado por un gran amor, o sea, que todos estamos sometidos a ello. Ahora bien, ¿cómo recibimos estas vicisitudes o alternancias? Se puede recibir desesperándonos, amargándonos, condoliéndonos, rasgándonos las vestiduras, o por el contrario, con ánimo estable, con ánimo armónico, con ánimo equilibrado. Yo creo que uno tiene que ser uno mismo, a pesar de todas las circunstancias adversas que puedan producirse y que se van a producir en nuestra vida, porque como decían los antiguos sabios de China, vienen los vientos del este, vienen los vientos del oeste. Oye, ¿no hay peligro de convertirse en una persona fría, siendo esto? Porque yo esto es una cosa que he oído a veces, que de repente, bueno, pues ante un problema de la vida, ante una circunstancia adversa, tú dices, oye, vamos a intentar mantenernos en la calma, o bueno, a ser ecuánimes. No, no, porque eso es convertirse en una persona fría, eso no es vivir. ¿Dónde está el límite? No, todo lo contrario. Yo creo que se puede ser muy intenso sin apego, que se puede aprender a disfrutar mucho sin aferrarse, sin amarrar todo. Es la actitud del viajero. Si tú estás viajando por la India y ves el Tan Mahal, lo disfrutas, pero no quieres llevártelo al salón de tu casa. Tendríamos que aprender a vivir intensamente cada momento, como si fuera el primero y el último, pero un poco más desde el desasimiento, desde el desprendimiento, no ser tan aferrantes, tan posesivos, absolutamente en todo. La ecuanimidad no es indiferencia, la ecuanimidad no es pasotismo, la ecuanimidad tiene que ir asociada con unas gotitas de compasión, porque indudablemente la orquídea más preciosa, más aromática, es la compasión que quizás es lo que más falta en esta sociedad y en este mundo. Pues sí, es verdad. Luego veo que en cuanto al yoga, para poner en práctica esto de estas ideas tuyas, es importante practicar el yoga y sobre todo hacer las claves estas que nos propone el coach, o sea, hacer lo mejor que puedas en todo momento, ser diestro y preciso en la acción, hacer que el fracaso sea tu maestro y guía, pero es muy difícil, ¿no?, asumir un fracaso y admitirlo, ¿no? No, yo creo que, fíjate, hay una antigua instrucción que riza, el que fracasa una vez se deprime, el que fracasa tres veces es un maestro. Entonces yo creo que el fracaso, como la frustración hay que aprender a digerirlos, hay que tomarlos también como guía e incluso que transformar los enemigos en aliados. Ahora, claro, se requiere efectivamente unas enseñanzas y unos métodos que es lo que configura toda la columna vertebral del verdadero yoga. ¿Por qué digo el verdadero yoga? Porque luego está ese yoga hinduizante, ese yoga que imparten organizaciones terminadas en Ananda, que son organizaciones hinduistas, adoctrinantes, que se dicen no lucrativas, y son totalmente lucrativas y a las que nunca uno tiene que prestarse si es un poco inteligente. Pero el verdadero yoga, que es aséptico, que respeta todas las creencias y que es lo mismo para gnósticos, que para ateos, que para creyentes, lo que nos da son herramientas, porque lo que necesitamos son herramientas. Fijaros que en estos últimos años me están llamando muchísimos empresarios para recibir estas herramientas, también el trabajo para humanizar la empresa, que es un poco también lo que hemos propuesto Joaquín y yo en otro libro que escribimos que se llama Dividendos para el alma, que son eso, dividendos para el alma y no dividendos solamente para las cuentas corrientes. Ramiro, no me gustaría acabar esta entrevista sin hablar de un tema que le dais una importancia en vuestro libro y que yo además coincido, y es la importancia del silencio y de ser conscientes de la respiración. Y habláis un poco como del silencio, como el gran desconocido de nuestro tiempo. ¿Por qué le otorgáis esta importancia al silencio? Porque mira, la mente es muy ruidosa, la mente es caótica, la mente es dispersa. Yo he tratado este tema muy a fondo en mi último libro, otro de mis últimos libros, que es la ciencia de la felicidad, donde digo que sólo cuando la mente se silencia se revela lo mejor de nosotros. Nos quejamos mucho, y así debe ser, de todo lo que es la polución externa, pero y la polución psíquica. Nos quejamos mucho de la polución acústica, pero y la polución terrible de nuestra mente, esta mente tan ruidosa, esta mente siempre charloteando. Pues tenemos que aprender un poco a callar la mente, a calmarla. Igual que cuando las aguas de un lago están revueltas, se vuelven sucias, pero si se calman se vuelven traslúcidas, así en la medida en que vamos poco a poco, logrando aunque sea unos minutos diarios de silencio interior, sobreviene también un estado de calma, de lucidez y de sosiego. Pues así se encuentra El cielo en la tierra. ¿Cómo encontrarlo? El cielo en la tierra lo encuentra usted en cualquier librería, está editado por LIT Editorial, y como les contamos lo han escrito Joaquín Tamames y Ramiro. Pero para, Jaume, que todavía has escrito otro libro, Ramiro, que se llama La ciencia de la felicidad. Este hombre no para. ¿Cuántos libros has escrito, Ramiro? Bueno, dos. Mira, un íntimo amigo mío, que es colega vuestro, que es el escritor y periodista, ahora está en La Razón, Jesús Fonseca, él se tomó la molestia, que yo no lo sabía, de comprobar cuántos libros había publicado, y me dijo que tengo 209 libros publicados. Bueno, eso da para comer un poquito. Si no se publica mucho, no se come, diga usted. No, es que si no, y aún publicando mucho, se come poco. Es verdad, es verdad. Don Ramiro, una vez más, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por todo, un abrazo muy cordial. Gracias, Ramiro. Gracias, adiós. La 1 y 37, no quiero que se me vaya el coach, Sergio Fernández, con esta música tan, tan eso, tan de cielo, ¿a qué huelen las nubes? Dame unas claves o dame unos deberes, venga, ya sé, es que está esperando el tío, es que developia.es es una web en la que usted encuentra, sí, los motivos, las causas, pero luego, además de su blog, luego le ofrece sus deberes, que es lo que toca, claro. Mira, me quedo con los deberes para hoy para reflexionar sobre esto que ya has apuntado antes brevemente, Jaume, que son las claves del karma yoga, que son, haz lo mejor que puedas en todo momento, sé diestro y preciso en la acción, obra por amor a la obra, diestro con la mano derecha o la zurda también. Mira que eres trabido. Mira que soy cap. Brito, ¿eh? Mira, y otra que me gusta mucho, Jaume, obra por amor a la obra y no solo por los resultados. Estas son algunas de las claves del karma yoga que me gustan. ¿Son los directivos de los sitios de las empresas? Obren por la obra y no por los resultados. Pues hay que hacerlo y yo, además, presumo de hacerlo. En serio, hacer lo que cada uno hace cada día bien y luego el resultado ya vendrá. Ya vendrá. Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, Formación en Desarrollo Personal y Profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org Gracias por ver el video.